Bienvenidos a su podcast historias el día de hoy traemos un capítulo un poco diferente en días pasados estuvimos buscando dentro de las historias que nos han enviado justo una historia relacionada a este fin de año año que ha sido de altas y bajas pandemia crisis por todos lados de repente nos encontramos con la historia de beck weathers historia llena de riesgos y siempre en búsqueda de una salida a su depresión en 1996 decide junto con un grupo de alpinistas escalar el Everest lo más interesante de la historia no es el hecho de haber logrado subir sino lo interesante de esto es justo el regreso ahí es cuando empieza la historia la interesante e inigualable historia aunque según palabras de weathers estar en la cima es como tocar el cielo jamás imaginó que el regreso sería una situación retadora todo el mundo podría imaginar que sería algo sencillo pues ya todo es de bajadita fue entonces cuando todo se transformó en la peor pesadilla una tormenta se aproximaba a gran velocidad lo que haría que el grupo quedara atrapado en la montaña justo un 10 de mayo de 1997 sería el día que marcaría al alpinismo trayendo consigo una de las tragedias más grandes en su historia para conocer más detalles de la historia pueden comprar su libro llamado left for dead my journey home from Everest lo que me interesa rescatar de esta historia es y poniéndolo en el contexto actual es que si bien estamos terminando el año no significa que se haya acabado la lucha contra la pandemia es decir tenemos ya la vacuna aprobada para varios países del mundo pero esto es apenas la punta de la montaña aún nos falta que este medicamento se pueda distribuir a la mayoría de la población mundial algunos comentan que debería de ser alrededor de un 75% de la población que ya tenga la vacuna y es aquí justo donde se siente que apenas es el regreso del camino el regreso de la cima de la montaña por lo tanto al terminar el año no significa que se ha llegado con bien a casa nos toca seguir cuidando de nosotros y de los nuestros porque sólo así lograremos tener la convivencia que se tenía anteriormente es por eso que el equipo de historias quisiéramos agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se han tomado unos minutos para escucharnos esperamos que las historias contadas en este podcast sean de su agrado les deseamos un excelente fin de año y lo mejor para el 2021 seguiremos con este proyecto porque recuerden que todos tenemos una historia que contar hasta la próxima que no hay en la próxima a la próxima